Presenta Gianni, para su línea de calentadores de piscina, con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Gianni, movemos el agua. Bienvenido, profe Serra, ¿cómo está? ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo va, profe? Un gusto, un saludo a todo el país. Bueno, vamos a hablar un poquito, unos segundos, sobre la situación. ¿Qué está pasando en el mundo a esta hora? Tenemos inundaciones en Grecia, una mortandad debido a la sequía que se está dando en la región amazónica y 50 milímetros por hora en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, que ha provocado inundaciones y desastres significativos. Algo fuera de serie. Dejando esta gran inestabilidad, esta perturbación atmosférica, vamos a nuestro país. En estos momentos, aquí en Montevideo, estamos con una temperatura, y lo vamos a ver en la imagen, de 19 a 20 grados promedialmente. Y va elevándose, vamos a llegar a los 21 grados en la capital en las próximas horas. El viento es de la componente noroeste a 11 kilómetros, la humedad relativa 68% y la presión atmosférica 1020 hectopascales. Sistema de alta presión, cubre el país. Veamos la imagen satelital, cierta nubosidad por el pasaje del frente frío que habíamos mencionado en el día de ayer, que provoca nubosidad abundante, pero algunas precipitaciones escasas aisladas en la región sur y sureste del país. Es probable, pero la situación comienza a mejorar. Y hablando de mejoras, vamos a ver cómo va a estar el fin de semana en la próxima imagen. Sábado y domingo, no espero lluvias. Temperaturas que se mantienen bastante agradables, lo que sí, en la región centro del país, en campaña, vamos a tener el domingo y la madrugada de lunes gélidas prácticamente, porque temperaturas entre cero grado y un grado con la formación de heladas agrometeorológicas, lo cual espero que sean heladas agrometeorológicas y meteorológicas de carácter tardío, una de las últimas en este periodo estacional. Al mal tiempo hay que abrigarse, porque está frío. Me cambió el speech. Gracias, profesor. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos en octubre. Es verdad. Tiene razón. Presentó Gianni. Para su línea de calentadores de piscina, con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Gianni, movemos el agua.